Estamos en el aniversario de la filial Garín y nos encontramos con los chicos de la bandera de Escobar Filial Escobar, donde llevan muchas banderas, ya tienen demasiadas, esta que está acá es bastante nuevita pero ellos nos van a contestar todo lo que les preguntemos para la sección Aguantá tu trapo Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Buenas noches Hola, ¿cómo andas? ¿todo bien? Todo bien, todo bien Chicos, ¿cómo es la historia del trapo, de las banderas? Me dijeron acá que tenían muchas, pero bueno, esta es nuevita pero bueno, más o menos, ¿cuándo arrancaron a llevar banderas a la cancha? Y mirá, la filial relativamente es nueva, ¿no? Tenemos, ahora vamos a cumplir el segundo año, así que muchas banderas no tenemos pero al principio lo hacíamos como podíamos y bueno, haciendo rifa y eso pudimos hacer esta y nada, buscábamos el logo y bueno, encontramos este, nos gustó y bueno, la hicimos Bueno, me contaba recién que la bandera es nueva, por lo que muchos viajes todavía a esta no le podían hacer No, no, la estrenamos en realidad en la Copa Argentina, ¿no? Fuimos a ver, bueno, a River con Ferro, ahora el último partido que legramos a Colón y está siempre ahí la bandera presenta y bueno, ahora tiene que estar en San Juan, ¿no? Como corresponde Lamentablemente les tocó a ustedes vivir la etapa de que no se puede llevar gente visitante por lo que los trapos visitantes están faltando ¿Ustedes qué creen? ¿Que los trapos le hacen mal al fútbol argentino? Porque a veces de local tampoco lo dejan entrar a la bandera No, el trapo tiene que estar, no es algo que tiene el hincha que es muy propio y él quiere que se lo vea, ¿no? Estoy acá presente Y bueno, tendrían que estar, ¿no? Hay cosas más peores, ¿no? Como decirlo mal, que lo pueden afectar al fútbol y los trapos no tienen nada que ver Además de, bueno, de que ahora me contaste que fueron a la Copa Argentina ¿Alguna anécdota para contar de trapos anteriores que hayan tenido antes de entrenar este? No, teníamos uno que decía la banda de Escobar Y bueno, fuimos a Córdoba, nos daba la medida y lo tuvimos que cortar Y bueno, la colgamos de Escobar quedó la bandera Así que bueno, es una tantanera, una tantanera, pues nunca, siempre hay que volver al auto Ver que un pedazo vos, un pedazo yo, que el hilo Y sacate la cordona de zapatillas Siempre hay que renegar, siempre, siempre ¿Lo tuvieron que cortar ahí en el momento para poder entrarlo? Sí, el milico agarro y dijo, córtenla, si no, no puede entrar Y bueno, estábamos en el renejo y nada, quería encontrar ¿Cuál es el sueño de usted para con la bandera? Que vos digas, bueno, ya está, la pude colgar acá, me puedo morir tranquilo Y la final de la Copa, ¿no? La Libertadores Y lo que tengo que hacer es el Monumental, colgada, la final de Libertadores ¿Ustedes en qué posición del Monumental tiene la bandera? ¿En qué tribuna, sector? De grano, de grano alta, justo donde está el de la Cámara, a la derecha, ahí siempre está la banda De grano alta, ¿te imaginás colgar la bandera, aparte de la Libertadores, en una final del mundo? ¿Qué pensás? Y no, ¿sabés qué? Me muero Me juego yo directamente ahí Me quedo a vivir ahí, con la bandera Me muero No, ese sería un sueño Ojalá se pueda dar, ¿no? Ahora con el muñeco y estamos jugando bien Estamos jugando bien ¿Alguna palabra para los hinchas que llevan bandera? Esta sección se llama Aguantá tu trapo Y lo que hacemos es hacerle un homenaje a todos los bandereros que cuelgan banderas Y las llevan a todos lados ¿Vos tenés alguna palabra para la gente de River, para el hincha de River Que se anima a llevar alguna bandera? Sí, que pase lo que pase, no la dejen No se la dejen a nadie Si hay que volver, bueno, vuelvan Pero no la abandonen Cuídenla Que es algo muy, muy importante